Uno de los mejores sedanes deportivos se encuentra en todo en subastas. BMW Serie 3 en su versión deportiva M3 2018. Su potencia es de 431 caballos de fuerza con 6 cilindros. Vestiduras en piel Cuenta con vestiduras en piel, controles eléctricos, bolsas de aire, sistema de control por voz, pantalla touch, acabados de fibra de carbono y un volante multifunción desforrado en piel. Su kilometraje es de 28.567 kilómetros y tiene servicios hechos en agencia. Tus líneas son de 19 pulgadas en aleación de aluminio, con cáliper en color azul, que te permitirán conducir con mayor seguridad en el camino hacia tu destino. Este es el auto que todos quieren. Todo en subastas, el lugar de las oportunidades.